Música Dicen que Salta es una sociedad pacata de que de sexo no quiere hablar Yo les procombo de que nos saquemos todos los tabús Y comencemos a hablar de sexo también Por eso nosotros hicimos un informe sobre las fantasías sexuales Música Fantasía que se pueda contar sería creo que la que tenemos más o menos casi todas las mujeres Si, que mujer no lo tuvo Algunas se concretan, otras no Si, tuve fantasías sexuales Creo que concreté varias A la hora de tener fantasías sexuales creo que como todo el mundo Bueno, las fantasías es la facultad humana que permite representar mediante imágenes mentales Sucesos que no pertenecen al orden de la realidad Las fantasías pueden ser posibles o irrealizables Depende de cada ser humano a que se anima Si a concretar la fantasía, a volverla posible o a mantenerla en el plano de lo irrealizable Yo creo que toda mujer tiene sus fantasías sexuales Que algunas las concretarán y otras que no ¿Vos cumpliste la mayoría o no? Sí, yo creo que toda mujer se da maña para cumplir sus fantasías Todas no, no he ido concretando algunas Bueno, el tema de vestirse por ahí de distintas formas con disfraces Entonces, tanto la chica como yo Es una de las fantasías que concreté Las fantasías sexuales son inherentes al ser humano Todo ser humano tiene fantasías sexuales Y tienen que ver con el condimento que se le da de alguna manera al deseo sexual O sea, promueven o alimentan el acto sexual Creo que la fantasía que me hubiera gustado concretar Y espero concretar alguna vez en mi vida Es haber estado con alguna profesora, digamos No sé si del secundario ahora, pero sí, con alguna profesora ¿Te vale un disfraz de profesora? Puede ser un disfraz de profesora exagerado Pero que sea una profesora Eso es, que sea la profesión profesora Nosotros los psicoanalistas decimos que las fantasías sexuales Están justo en el borde entre las pulsiones y las prohibiciones O sea, las pulsiones son las representaciones mentales de los instintos Y las prohibiciones tienen que ver con lo que marca la cultura como prohibido El super yo que le llama Freud Que es la conciencia moral En cuanto a lo que la pulsión es lo que cada ser humano se anima a realizar Mediante lo instintual Y la prohibición tendría que ver con lo que no está bien Con lo prohibido, con lo censurado Fantasía que se pueda contar sería creo que la que tenemos más o menos Casi todas las mujeres Que es en un ascensor Por ahí algo bien oculto Algo que por ahí a la expectativa de alguien que te pueda encontrar Después la típica por ahí con dos personas a la vez Pero bueno, por ahí son fantasías que se concretaron Y otras que no No, por el momento ninguna Creo que he concretado varias Sí tuve fantasías sexuales ¿Las concretaste todas? No Es muy difícil Siempre estás soñando Siempre seguís teniendo fantasías sexuales Nunca terminás de tener fantasías En cuanto a una pareja Lo que se anima a llevar a cabo con las fantasías sexuales Tiene que ver con lo que está de acuerdo los dos A qué se animan y a qué no se animan los dos O sea, es un acto consentido Y si se animan a llevar al plano de la realidad Lo que cada uno tiene en su fantasía Consciente o inconsciente Las fantasías conscientes tienen que ver con lo que sabemos Acerca de nosotros mismos Y lo inconsciente Bueno, no se puede saber acerca de lo inconsciente A menos que se haga un psicoanálisis Que va develando todo esto Bueno, yo creo que todas las tenemos Algunas se concretan, otras no ¿Vos concretaste muchas cosas? Bastantes Pero bueno, hay cosas que por ahí son medio privadas Por ahí se hablan más con el marido No en público Se podría decir que el eje fundamental Que trabajamos los psicoanalistas Tiene que ver con las fantasías sexuales Dime qué fantasías y te diré quién eres Porque las fantasías hablan acerca de lo que es un sujeto De cómo se construye un sujeto a través de su historia Y las fantasías sexuales, por supuesto Entran dentro de ese plano Estar con dos mujeres creo que Que una fantasía de todos los hombres tenemos Y bueno, las pude concretar Hay varias fantasías que no concreté Bueno, pero espero poder concretarlas Que se pueda contar Que se pueda contar Y de ahí prefiero no contar He concretado algunas Algunas no Y seguiré tratando de concretar las que no haya concretado Pero prefiero guardármelas ¿Hay alguna de las más comunes? Según el diván, digamos Lo que pasa es que cada fantasía Cada ser humano tiene una fantasía diferente No tiene que ver con una en especial Los sexólogos podrán ir a otra cosa El psicoanalista es más del uno por uno Lo que dice cada sujeto acerca de su historia Y así va construyendo su fantasía Debe haber algunas más comunes Que se los dejo a los sexólogos Acá hay el uno por uno Lo que cada uno puede construir En su inconsciente acerca de sí mismo ¡Gracias!